Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la disinencia biliar. Así se llama, disinencia biliar. Bueno, en sí es una condición que va a causarnos dolor en la vesícula biliar. En la parte superior derecha de su abdomen. Sí, decimos a veces al revés. En el lado derecho, abajo de la última costilla. Ahí decimos, ¿no? Pues ahí está el dolor, está irradiando. A veces está en la boca del estómago. Según, ¿no? Cuando la persona ya tiene tiempo con este padecimiento, pues ya a veces no ubica en dónde tiene el dolor exactamente. Pero bueno, es alrededor del ombrijo. Y bueno, pues, el problema principal aquí es que la vesícula biliar, que es la que se encarga de almacenar la bilis, la bilis la que da el hígado. Entonces, pues no puede fluir, no puede transitar. Ya se vio algún obstáculo, ¿no? Eso es lo que provoca el dolor, porque viene el espasmo. Viene el impulso, viene el movimiento de expulsión. Y bueno, al no salir, que nos queda este tipo de molestia, ese espasmo que pues llamamos cólico cuando percibimos nosotros ese tipo de dolor. Bueno, la vesícula biliar, que es una pequeña pera, ¿no? Bueno, y ahí es donde se va almacenando la bilis. Bueno, tiene una pequeña válvula, un esfínter. Es la que previene que la bilis se salga de la vesícula, bueno, hasta que se ocupe, que es cuando ingresan los alimentos. La cantidad tiene que ver con la condición del alimento. Alimento muy grasoso, pues amerita que expulse más bilis, para que disgrege, para que emulsione. Es la función, ¿no? Fraccionar en pequeñas partículas asimilables. Pues cuando estamos consumiendo mucha grasa, a veces demasiada, no alcanza la bilis a disgregar. Hay mucha absorción. Entonces, la persona va subiendo de peso. En este caso, pues no está fluyendo. Por lo tanto, no hay una descomposición de los lípidos, o sea, de las grasas. Pero viene el dolor. La bilis se mueve a través de un conducto al intestino. Si el esfínter está cicatrizado, ¿qué es lo que ocurre cuando hay continuas infecciones o también cuando hay cálculos que las lesionan, lastiman? Porque esos van desarrollándose al interior de la vesícula. A veces, pues son así como piedras. Pues se llaman cálculos o piedras, olitos. Quiere decir que son bastante duros. A veces hay que quebrarlos con martillo. Bueno, cuando están extraídos, claro. Pero a veces tienen naristas filosas que van lesionando, van hiriendo, van cortando. Este esfínter, que es el que permite, ¿no? Cierra y abre. Y bueno, va fluyendo. Pero a veces, pues ya. Tiene tejido cicatricial, o sea, ya no funciona bien. O bien tiene piedras que están taponando. Tampoco fluye. Entonces viene el dolor. Aquí la situación es esa, ¿no? Que viene un dolor bastante fuerte. No transita por el conducto al intestino delgado. O hay espátula que uno está muy nervioso. Muy agitado, por ejemplo, cuando tiene mucho temor. Uno está tenso, uno aprieta todo, ¿no? Los esfínteres también se ven reflejados con una falta de funcionalidad. No fluye los líquidos, las secreciones que deben de... En este caso, para la digestión, ¿no? Necesitamos jugo digestivo, jugo biliar. Jugo pancreático y todo fluye, ¿no? Para que cuando venga la comida, pues se encarguen del aprovechamiento de la síntesis. O sea, de hacerlo aprovechable. Por eso las personas que tienen este problema, aparte de tener dolor, pues no tienen buena digestión. Es más, no tienen apetito porque se quedan intimidados de que están con continuo dolor y sienten que sí comen. Y sí, puede ser, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que aumenta el riesgo? Pues una inflamación, ¿no? Pues andamos inflamados del intestino, del tracto digestivo. También puedo tener obesidad. Cuando uno tiene obesidad, pues uno debe de entender que el espacio que hay abdominal tiene un límite, ¿no? Para que los órganos, pues estén holgados, ¿no? Que estén, sin que estén apachurrados, que estén presionados. Obviamente cuando hay obesidad, esa grasa invade esos espacios de libertad. Entonces presiona. Por eso es que las vísceras se ven, pues con mal funcionalidad porque están apretadas. Entonces, sí, aunque tengamos un abdomen muy propinente, no, ni así se hace espacio. Entonces hay que ver, pues que no tengamos obesidad. Bueno, algunos signos, pues, para reconocer la disinencia biliar. Más, ¿no? Ya vimos que principal dolor, ¿no? Repetimos en la parte superior derecha de su abdomen. A veces puede durar unos 30 minutos. Va y viene, pues son los espasmos, ¿no? A veces ahí se deja un buen rato, que no se puede ni con qué atender. La persona no encuentra la solución, no encuentra alivio, pues cambia de posición y ni así. Ese tipo de dolor es de ese tipo que no le permite hacer sus actividades diarias. O es ese tipo de dolor que llega a despertarlo en la noche. Por lo tanto, tampoco puede usted descansar, puede usted dormir a gusto. Ahora, ese tipo de dolor que después de comer continúa. O continúa después de haber tenido una evacuación intestinal. O cuando cambia de posición, o sea, decimos, no me lo quito con nada. Aparece la ictericia. Es cuando uno se pone amarillento de la piel. Sí, hasta la ropa blanca de algodón llega a quedar impregnada de ese, primero, mal olor, ¿no? Pero aparte, pues, eso amarillento, ¿no? Eso percudido. Pero aparte también la parte blanca de los ojos. También la vemos amarillento. Esa ictericia. La persona puede presentar náusea, igual por el dolor, ¿no? Siente que vomita. Mucha inflamación abdominal. Y puede perder peso. Aquí es importante, pues, atenderse, ¿no? Porque estamos viendo de que el problema es de que no está fluyendo la bilis. Claro, tenemos que hacer una fórmula donde igual utilizamos plantas coleréticas, colagogas, unas para que fluyan, unas para que se produja cantidad suficiente. Claro, también tenemos que utilizar, estamos escuchando, ¿no? Así es como se elaboran las fórmulas en base a cómo se va comportando el padecimiento. Cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los síntomas. Y aquí estamos notando también que puede ser piedras, ¿no? Entonces necesitamos plantas litontrípticas biliares. Porque hay litontrípticas renales para vías urinarias. Ese es para el sistema hepatobiliar. Litontrípticas biliares. Porque puede haber anillas, puede haber lodo biliar. Lo que tratamos nosotros es de limpiar los conductos biliares. Claro, también se tiene que estimular la producción. Porque una vez que empiece a fluir, se tiene que reactivar. Porque deja de fluir por lo mismo, de que hay un castigo, ¿no? De que al no poder fluir, pues el dolor, la molestia. Se tiene que seguir fabricando normalmente la bilis por el cuerpo, por el hígado, en especial. Por los hepatocitos. Entonces, pues hay que reactivar todo, ¿no? Porque igual la persona, pues tiene otras alteraciones. No solamente estamos platicando del cólico o del dolor. Ya hablamos de más situaciones en las cuales incluso la digestión es pésima. ¿Por qué? Porque la persona, pues, las grasas no las puede disgregar. Entonces, pues viene como reflujo, ¿no? A vinagrado, quemante, ulcera, el esófago. Entonces, vamos a utilizar nuestras plantas ya haciendo nuestra formulación en base a lo que estamos diciendo. Esto es muy importante. Por ejemplo, hay que mantener un peso saludable. Aquí sí tengo que insistir, ¿no? Ya que si yo tengo un exceso de peso, aumentan los problemas con mi vesícula biliar. Por lo tanto, va a empeorar mi dolor. Entonces, hay que tratar de no aumentar. O hay que perder una buena cantidad de peso rápidamente. Bueno, rápidamente no. De hoy para mañana, ¿no? Uno o dos kilos por mes. Sí, al final vamos a encontrar una muy buena cantidad de kilos. ¿Cómo se logra? Pues, cambiando el régimen alimenticio, ¿no? Por lo tanto, evitar las grasas. La persona que maneja esta situación, pues, no puede continuar con el mismo régimen alimenticio. Que ha seguido, que es lo que finalmente condujo a la persona a tener esta alteración muy severa muchas de las veces. Entonces, si quiero cuidar mi vesícula biliar, voy a mantener un buen peso. Hay que seguir un programa, ¿no? Completo, porque muchas personas tienen ánimo de criticar, ¿no? Son observaciones. Van a correr, van al gimnasio, hacen ejercicio, sudan mucho. Bueno, pero ¿qué pasa? Al rato, pues, las hamburguesas, los hot dogs, las tortas. Los tacos, ¿no? Tal parece que la persona hace ejercicio para que bajen los alimentos. Esos que son incorrectos. Hay que hacer un plan, ¿no? Porque no solamente se trata de correr, ¿no? Aquí tenemos que involucrar el cambio de régimen alimenticio a uno más saludable, a uno que no tenga grasa. Grasa animal. Las mantecas, ¿no? De los cerdos. Los cebos de las vacas. Y otros más, ¿no? También hasta el pollo tiene mucha grasa. Hay que consumir lo menos posible. Podemos sustituir por los aceites vegetales de olivo, de linaza, bueno, varios. Hay de aguacate, hay de uva. Excelente, ¿no? Que son saludables. Para tener energía podemos recurrir a ellos. No se almacenan. Al contrario, nos ayudan a sacar los otros porque los emulsionan y se adelgazan. Y ya podemos nosotros tener más disposición para combinarlos para energía o bien para extraerlos del cuerpo. Que salgan, ¿no? Hay plantas también para eliminar de peso o plantas para eliminar colesterol o triglicéridos. Hay que emplearlas. Pida su asesoría, ¿verdad? Porque si no, pues, tenemos una intención, pero que quedan medias. Hacemos ejercicio, pero no comemos de manera saludable. No tomamos agua, tomamos refrescos y entonces la grasa nunca se va. Bueno, entonces aquí insistimos, ¿no? Hay que consumir alimentos saludables y variados. Es muy importante, variados. Frutas, vegetales, carnes magras, pescado, semillas, ¿no? Frijoles, garbanzos, habas. Todo eso hay que comer. Ahora, pues, ya no podemos comer grasa, por lo tanto hay que eliminarlo. Podemos utilizar unos suplementos, ¿no? Como el omega 3, muy saludable. Ya saben que se encuentra en pescado, salmón, trucha, atún. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, de preferencia, utilizar en un suplemento. También las grasas vegetales, hay té de linaza, pues también es excelente. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De que vayamos nosotros resolviendo con cambios. Porque así las plantas van a actuar. Por eso no lo, no tengan ninguna duda, actúan rapidísimo. Pero no se trata de que yo le diga, tiene que tomarlo de por vida el tratamiento. Porque usted tiene tendencia a la obesidad, a acumular colesterol, a acumular triglicéridos. Entonces necesita tomarlo de por vida. No, no. Si usted cambia la dieta, únicamente va a tomar el tratamiento. Ah, no, no es una dieta de castigo tampoco. Alejarnos de la grasa. Hay otros sabores que hay que experimentar, ¿no? Otros platillos hay que cambiar de alguna manera para que los resultados sean distintos. Pues no podemos hacer lo mismo. Bueno, de eso se trata aquí nuestra charla. Y voy a decirle que plantas son excelentes para que ya trabaje bien la vesícula biliar. Porque si no, como amanece la persona, con la boca amarga, ¿no? Dicen con sabor a metal, antes decíamos con sabor a centavo. Bueno, sabe a metal, sabe a cartón, sabe a desabrido. Se le van los sabores. Bueno, de eso hay que platicar. Vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a utilizar entonces nuestras plantas. Tenemos que tonificar porque la persona quedó disminuida, ¿no? Cuando tiene este padecimiento, pues aparte de que tiene dolor, molestias, mala digestión, falta de absorción, pues también la persona, con esto de que no absorbe bien esos nutrientes que necesita su organismo, pues se va. Tenemos que utilizar plantas tónicas. La malvarrubia, sí, claro. Maravillosa planta. Va a mejorar nuestra digestión. Va a hacer que retorne nuestro apetito de manera natural. Ahora tiene esos efectos que buscamos, ¿no? Colerético y colagojo. Bueno, ¿qué significa? Es una acción terapéutica que tienen las plantas. En este caso son dos, ¿no? Y curiosamente esta planta las tiene. Primero, que fluya la bilis, ¿no? Que lo permita. Que siga drenando, que siga tino, ¿no? Tiene lo útil. Y la otra es, pues, que aumente la cantidad. Que se disminuye, ¿no? Cuando tenemos este tipo de padecimiento, pues no está fluyendo. Claro, no tendría caso que fluyera únicamente o que produjéramos más cantidad si siguiera tapado el conducto, ¿no? Tenemos que desbaratarlo, ¿no? Y para esto utilizamos las plantas que son para los cálculos, cálculos biliares, piedras biliares, para que se vayan desbaratando, para que vayan teniendo el tamaño, el diámetro adecuado, para que pueda transitar por los conductos. A través del intestino y al exterior. Se fraccionan o se van disolviendo las piedras con un tratamiento, como en este caso esta planta tiene esas cualidades también. Bien, ya tenemos entonces mucho camino recorrido cuando utilizamos esta planta. Estamos tonificando porque las mucosas quedan muy agredidas. Incluso las personas a veces se ulceran, no están obrando con sangre. Tienen microhemorragias o bien tienen ya lo que se llama CUSI, ¿no? Colitis ulcerativa crónica idiopática, que no sabemos ni de qué es, ¿no? Sin embargo, sí sabemos cómo atenderla, ¿no? Y también sabemos qué cosa es, ¿no? Es por la alimentación incorrecta que llevamos, que estamos agrediendo. Por las mucosas intestinales, que son las que se encargan, pues, de evitar, ¿no? Que haya inflamación, irritación y dolor. Pero van siendo agredidas. Van por los alimentos incorrectos que vamos, pues, huyendo, ¿no? Lesionando, lacerando. Hay que recuperar entonces las mucosas. Entonces, decimos que esta planta es un estimulante de las mucosas intestinales. Las va a regenerar nuevamente para que ya tengan funcionalidad. Bien, ¿para qué más utilizamos? Bueno, antes que nada, pues, si el sabor es amargo. Hay que recordar que nuestros, pues, nuestros órganos internos necesitan exactamente ese sabor que a los órganos civiles es grato. A nosotros no, porque tomamos ya mucho refresco, mucho postre, mucha pastilla, qué sé yo. Entonces, no estamos acostumbrados a tener el gusto para identificar los sabores que son útiles para nuestro organismo. Como ya todos queremos comer los dulces, hasta la comida, ¿no? También hay quizá dos dulces. Porque aquí me gusta mucho el dulce. Sí, se nos hizo ya la adicción. Ya viciamos. Pues, la manera en que nuestros sabores los identificamos, ahora más queremos dulce. Bueno, esta planta lo que va a hacer es limpiar, depurar. Es un tónico hepático, un tónico digestivo excelente. La persona se va a sentir inmediatamente mucho mejor porque va a poder absorber alimentos, va a recuperar sus fuerzas. Ya no va a estar fatigado, agotado. Ya no va a tener un estómago fermentoso, ¿no? Que es cuando, aunque consumamos algo sano, por excelencia, una manzana, digamos, vamos a tener, hace días, ¿no? O sea, descomposición, avinagramiento. Y decimos, ¿cómo? ¿Si esto sí es sano? Ah, sí, pero hay que depurar. Hay que limpiar primero, ¿no? En un recipiente sucio echamos algo limpio, pues se ensucia. Primero hay que lavar la olla, ¿no? En este caso, nuestro sistema digestivo debe estar primero pulcro, limpio, para que entonces, si un alimento sano sea aprovechado al máximo. Y es lo que hacemos con el marrubio. Es excelente. Podemos utilizarlo también. Incluso, pues para recuperar nuestro apetito, decíamos, balsámica quiere decir esta acción terapéutica que va a calmar los dolores. Nos vamos a sentir confortables, ya a gusto, ya tranquilos. Incluso nuestro carácter va a cambiar, porque cuando estamos así mal de la digestión, nos vemos irritables, enojones, molestos, explosivos, bueno, todo eso, negativos. ¿Por qué? Porque, pues igual, nosotros estamos intoxicados con los alimentos que son sanos, o lo que estamos digiriendo, se vuelve fermentoso, se vuelve vinagrado, se hace descompone. Y bueno, pues, nos descompone también el carácter, por supuesto, porque no podemos estar con los cólicos y estar contentos. Sí, nos ponemos, y a veces insoportables, ¿eh? Con esto dicen, hasta mejor el carácter, ¿sí? Era enojón. Y ahora, míralo, qué tranquilo, qué a gusto anda. La gente lo toma en ayunas, ¿eh? Aunque no tenga ya el padecimiento, pues para aguantar el día, ¿no? Por ejemplo, con los inconvenientes que aparecen, que de pronto uno es agredido, es asaltado, es insultado si va transitando en la calle o si va en su coche. Hay gente que anda bien, explosiva, ¿no? Bueno, no pasa nada ecuánime, porque si no, de lo contrario, no tengo algo que me haga resistir los inconvenientes. Las perturbaciones, las agresiones, pues, decimos, me vuelvo diabético. Sí, ¿no? Entonces, pues, para que eso no suceda, la gente, para mantenerse así calmada, exactamente, la que sea conchuda, más tolerante, pues toma el marroquio. Bueno, que también aquí le llamamos malvarrubia. Puede llamarse de las dos formas, pero malvarrubia está bien, porque es más conocido en nuestro país como malvarrubia. Bueno, vamos a escuchar, si no está con nosotros, sus comentarios son muy interesantes. Vamos a ver qué nos platica acerca de la malvarrubia. Adelante, te escuchamos. Te agradezco la invitación, Rodrigo. Malvarrubia, una planta que tiene filamentos o vellitos a lo largo de las hojas y los tallos, de tal manera que cuando le da la luz del sol, la planta refleja un brillo dorado, un brillo hermoso. Se ve rubia, de allí su nombre, malvarrubia. Y es una planta que coadyuva en trastornos digestivos, pero desde la boca, pero a todo el tubo digestivo, intestino, estómago, todo. Por ejemplo, la persona que refiere la boca muy seca, pastosa, amarga, ya el alimento le da un sabor, pues sí, muy amargo, muy desagradable. Por las mañanas principalmente, las personas optan por ya no desayunar o se preparan un vaso de agua allí en el buró, en la mesita que está junto a la cama para inmediatamente que despierta, enjuagarse la boca, tiene que despertar y luego, luego hacer el aseo de los dientes porque no soporta ese mal sabor, esa resequedad. Debemos de atender el problema en lugar de estar así subsanando, ¿verdad?, con ese vaso de agua o lavándose los dientes, porque la persona misma lo dice, no se quita del todo. Y es que el problema viene de la bilis que regresa desde ahí, la vesícula biliar, lleva un viaje hasta el intestino, el estómago, el esófago, llega a la boca y es lo que está causando el sabor amargo, la bilis es un líquido amarillo verdoso de sabor muy amargo y eso es lo que identifica, pero no solamente el sabor, sino que también se le llama ácido biliar, va quemando, va inflamando, va desgastando esa capa de protección que tenemos, ese tubo digestivo que goza con una capa de moco protector, de mucosa, se va acabando. Ese reflujo biliar le va ocasionando además una irritación de garganta crónica. La persona siempre tiene problemas para hablar correctamente, siempre está ronca, ¿verdad? Siempre tiene esa lengua como si hubiera comido mucha piña, ¿verdad? Escaldada, quemada, lesionada. Para ese momento entonces tenemos que preparar nuestro cocimiento de malva rubia y aprovechar todas sus propiedades, aprovechemos esos fitocompuestos que estimulan la lubricación, la protección, la regeneración sobre todo de los tejidos que componen al sistema digestivo. Eliminamos la boca seca, evitamos el reflujo biliar, que es lo que nos amarga la boca y además podemos aprovechar como una planta tónica de toda la digestión para que la persona empiece a aprovechar mejor los nutrientes, asentar el estómago. La persona que tiene esos eventos muy incómodos de diarrea, mucho gas intestinal, siempre anda muy inflamada, principalmente después de los alimentos, tiene ese desguanso, ese cansancio que la persona puede quedarse dormida en su trabajo, quedarse dormida en el transporte. La persona le da mucha vergüenza porque sí, la ven muy fatigada, muy cansada, muy falta de vitalidad, de energía. Hay que reponer toda esa energía, hay que aprovechar al máximo los nutrientes y hay que darle una limpieza al tubo digestivo con esta malva rubia. Ahora, aprovechamos esos principios amargos que también tienen el efecto hipoglucemiante para el control de la glucosa, entonces a la persona diabética le va a ser de gran ayuda y además tiene aceites esenciales muy buenos, que atienden todo aceite esencial, atiende los bronquios, el sistema respiratorio, malva rubia en especial lo utilizan contra el asma, resfriados comunes, sinusitis, cuando hay mucha mucosidad estancada, para que fluya, para que no estorbe a los pulmones podemos utilizar malva rubia. También como hipotensora, otra enfermedad crónica, la hipertensión. Hay que controlar esa hipertensión, bajar la tensión arterial, protegiendo al corazón de algún infarto, algún accidente y sobre todo la persona muy nerviosa, sabemos que la persona que es nerviosa, ansiosa, se le dispara la presión arterial, se le dispara la glucosa y eso provoca que nunca esté controlada, pero todo es por el sistema nervioso. Aquí tenemos una tónica nerviosa muy buena, malva rubia. Nuestros antepasados, ¿cómo la utilizaban? Ellos preparaban el cocimiento de malva rubia y se bañaban con el cocimiento para lesiones en la piel, dermatitis, rosadura de pañal, también cuando había heridas, ya de alguna flecha, alguna herramienta que les cortaba, alguna arma o también quemaduras, causadas por fuego o por el sol. Entonces, es excelente para regenerar la piel, quitar manchas, manchas hepáticas también, lo podemos nosotros tomar y hacer lavados. La caída de cabello o afecciones del cuero cabelludo como hongos, la tiña que tira mucho el cabello, bueno, podemos nosotros utilizar el cocimiento de malva rubia para bañarnos con él y así tener una piel limpia, una piel saludable, evitar la queda de cabello, fomentar a que crezca más, un cabello abundante. Y bueno, para las mujeres, malva rubia, se utiliza en trastornos menstruales, cuando la regla es muy irregular o sobre todo dismenorrea, ese dolor cíclico que se presenta en las mujeres relacionadas a la regla, podemos nosotros utilizarlo para limpiar, tonificar útero, ¿verdad? Ovarios, caso de miomas, caso de quistes, bueno, tenemos mucha inflamación o también dolor al momento de mantener relaciones sexuales o posteriores a las relaciones sexuales, se presenta dolor, podemos utilizar malva rubia. Entonces, ya lo sabe, tónica digestiva, tónica nerviosa, tónica también del sistema respiratorio y sobre todo tónica para la mujer. Malva rubia, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Sería más fácil si usted nos proporciona un correo electrónico para que de inmediato se lo enviemos, le llegue bien. Entonces, no se lo olvide, proporciona un correo electrónico para el envío de su fórmula. Bien, nuestra fórmula general la colocamos, la fórmula del día, la que elaboramos cuando estamos transmitiendo el programa. Bueno, pues, la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí disponga de ella, para que pueda reenviarla, ¿no?, o enviarla a un amigo o pueda adquirir su fórmula. Los componentes de su fórmula puede adquirirlo directamente en la tienda en línea que ahí está conectada para que usted reciba sus productos directamente hasta las puertas de su hogar. Bueno, entonces, pues no se lo olviden. También, pues, podemos comunicarnos a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel o a través de Facebook con El Ángel de tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de reciente apertura. Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París. Menciono de nuevo. Calle 5 de Febrero, este es el centro histórico de la Ciudad de México. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono. 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 Bien, en el pasaje catedral, también de la Ciudad de México. Tienda autorizada en República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso, junto al elevador. Centro histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral. Anotamos el número telefónico 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 Centro de asesoría volar y en Tlalnepantla, calle Zahuatlán, número 224, primer piso en Tlalnepantla, centro. A media cuadra del mercado Filberto Gómez, entre Río Leal, Mayamino Carranza y a una cuadra de Bodega de Horrera. Anotamos el teléfono. 55 55 65 65 72 47 55 55 65 72 47 Tienda en Zumpango, tienda en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos. Frente al Palacio Municipal y junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Cuautitlán. Tienda autorizada también, Mariano Escobedo, número 209, colonia El Huerto, no se lo olvide. Tienda en Cuautitlán, ubicada en Mariano Escobedo, número 209, colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del Trens Urbano, estación Cuautitlán. Anotamos el teléfono. 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 En Pachuca Hidalgo, tienda autorizada en calle Boulevard Rojo Gómez, 111 colonia de Cuesco, primer piso, a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos el teléfono 55 771 719 97 90 55 771 719 97 90 En Circunvalación, Ciudad de México, tienda autorizada en anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, colonia Merced Valbuena, entre Juan Juan Matzin y Adolfo Borrion y a cuadra y media de la estación del Método. Estación Merced Anotamos el teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 Son los números telefónicos. Bien, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula Muy importante, ¿no? Sobre todo esta planta que estamos ponderando el día de hoy, pues es una planta con mucha trayectoria, con... Bueno, ya siglos o milenios se está utilizando con acierto. Porque da muy buen resultado, ¿eh? En verdad. Se usa como un tónico. Es lo que necesitamos a veces, un tónico, ¿no? Decimos, me siento fatal, ¿no? Me faltan las fuerzas. Mi sistema digestivo está de lo peor. Bueno, pues hay que utilizar. Una combinación vamos a hacerla. Para la disinencia biliar. ¿Cuándo la viris no puede salir de la vesícula biliar? La viris entonces regresa a la vesícula biliar y causa dolor. Ahí en la vesícula biliar, claro. Percibimos el dolor en la parte superior derecha de nuestro abdomen. Hay un dolor severo que no nos permite hacer nuestras actividades diarias. O bien que incluso el dolor nos despierta por la noche. Un dolor que después de comer, que continúa, ¿no? O también aún después de haber tenido una evacuación intestinal, pues también nos sigue doliendo. Aparece ictericia, ¿no? Lo amarillento de la piel y de la parte blanca de los ojos. Una náusea, un vómito es lo que sentimos, ¿no? Por la inflamación. Vamos perdiendo peso, vamos perdiendo apetito. Bueno, entonces hagamos la fórmula. Lleva lo siguiente, anotamos. Lleva bechú, sentinodia, tapiro, té verde, guareque, malvarrubia. Nuevamente, bechú, sentinodia, tapiro, té verde, guareque, malvarrubia. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Bueno, en algunas ocasiones, cuando la persona ya tiene un buen tiempo con este padecimiento, bueno, pues, puede sentir un poco de náusea las dos primeras tomas, o vomitar una flema, añeja, pestilente, que a veces tenemos ahí atarcada, atorada. No hay problema, hay que continuar con el tratamiento, verán que el alivio se siente increíble. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son las cápsulas que vamos a utilizar como suplementos? olivo, sábila, primula, yumel, olivo, sábila, a ver, voy a empezar de nuevo, sábila, primula, yumel, bien, de estas cápsulas, una de cada uno se toman antes de cada alimento. Ahora bien, la adicional del día, que es para coadyuvar en el tratamiento a las personas que se enmarcan en este tipo de descripción que estoy haciendo del padecimiento, pero también lo vamos a utilizar para fortalecer nuestro sistema inmune, para que no haya falla renal, para que no haya falla respiratoria, para que el sistema inmune exactamente esté atento a atacar de inmediato cualquier infección que nos aceche. Bueno, elixir de Zapedro, que lleva chanca piedra y rábano negro, entonces anotamos, elixir con chanca piedra y rábano negro, se toma un vasito, un vasito dosificador en la mañana a levantarse y antes de acostarse. La clave es 18-19. El nombre, elixir de chanca piedra y rábano negro. Ya ahí sacamos las piedras hasta de los riñones también, porque a veces la gente tiene en vías urinarias y también tiene piedras en el sistema empatobiliar. De una vez arrojamos todas y nos protegemos. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica, así es de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, me llamo Carmen Lomeli. Buenos días. ¿A tus órdenes en qué te ayudo? Mire, yo tengo alta presión, tengo hipotiroidismo y tengo una hernia en la ingle y tengo artritis y reumatismo. mi presión últimamente me subió muy alta. Me subió a... Sí, ¿qué más? A 180 sobre 90. Sí. Y el pulso lo tengo a... Sí, ¿qué más? A 80, algunas veces 85. Este, mi garganta está seca y me duele mucho, incluyendo el hombro izquierdo y parte del pecho y abajo del cuello. Tengo despierto con la boca muy amarga y este... y muchas náuseas. Sí, ¿qué más? Pues mis hijos me quieren llevar al doctor, pero yo sé que usted me puede curar, doctor. Este... Sí, vamos a utilizar plantas que sean eficientes y verás cómo sales rápido del apuro. Atrás, abajo del cuello no me deja dormir el dolor, o sea que me despiertan las náuseas y el dolor del brazo y el pecho. Duermo con los pies para arriba para que no me suba más la presión. Tomo a una medicina que me dieron, se llama lecinopril, para la presión. y este es de 40 miligramos. Sí. Y no puedo tomar vitaminas porque he tratado de tomar y cuando las tomo se me sube más la presión, pero me siento muy débil y con mucho cansancio. Entiendo. Y mi pecho lo siento presionado con mucho dolor, más cuando me acuesto. Y cuando como, no puedo comer cosas que tenga como un poquito de caldo de carne porque me sube la presión mucho, aunque coma muy poquita sal. Tengo tres días que no estoy comiendo nada de sal y aún así mi presión está muy alta, no la puedo bajar, doctor. Sí, está bien. A ver, dime, ¿qué edad tienes? Tengo 65 años, peso 50 kilos. Mido unos 50. Sí, no te preocupes. Yo te hago tu fórmula y vas a quedar estupendamente bien porque pues... Ah, ahora me despertó el dolor del riñón derecho. Me dolía. Sí. Bueno, vamos anotando que vamos a ocupar. Entonces, ocupamos hierba del ángel, herba ceniza, jurema, chaparro amargoso, alucema, espinoálvar. Mencionamos de nuevo hierba del ángel, herba ceniza, jurema, chaparro amargoso, alucema, espinoálvar. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos arcilla verde, lecitina de soya de soya, rosa mosqueta. Bueno, lo siguiente, arcilla verde, valina con magnesio, lecitina de soya, rosa mosqueta. Estas cápsulas, unas de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Soy María Luisa Mendoza. María Luisa Mendoza, lea un poquito más fuerte. María Luisa Mendoza. Sí, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Bueno, el caso es de mi mamá, señor. Tu mamá, ¿qué edad tiene tu mamá? 75 años. 75, ¿cuánto pesa? 42. 42 kilos, su estatura. Es 1,45. 1,45, ¿qué le sucede? Tiene cáncer de mamá del lado derecho. Sí. ¿Qué más? Me dice que está a punto de la metástasis. Metástasis, sí. Ajá. Dice, va a haber metástasis. Lleva un año con las quimios. ¿Lleva un año con las quimios? Sí, más de un año con las quimios. Más todavía. Sí. Está muy delgada, tiene detención de líquidos también en sus pies, se le infian mucho. Sí. Tiene anemia. Anemia también, sí. No come bien, es por las quimios, pero no retiene lo que come, como que no, no le, no le tiene. ¿Qué le pasa? ¿Le da vómito o diarrea? Le da vómito. Vómito, sí, está muy inflamada por las quimios. Sí. Vamos a darle las plantas para eso. ¿Qué otra cosa? Dime. Pues, creo que lo más importante es tener. Ah, bueno, está bien. Lo que quisiera es que le hiciera una fórmula para su pecho, eso que me apura más. Sí, es lo que voy a hacer. Entonces, de eso se trata. A ver, voy a hacer su fórmula suavecita para que está muy irritada. Bueno, entonces, vamos anotando, utilizamos Malvamonte, Cordobán, Flor Cónica, Tajivo, claro. utilizamos Calaguate también, Alfilerillo, quedó bien. Entonces, Calaguate y luego Alfilerillo. Esas son las plantas que vamos a ocupar. Bueno, ahora voy a mencionarlas otra vez para estar seguros de lo que estamos anotando ahí en el papel. Bueno, es Malvamonte, Cordobán, Flor Cónica, Tajivo, Calaguate, Alfilerillo. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada supera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma, pues, como agua de uso. Sí, hay que tomarlo como agua de uso para que se fortalezca pronto. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos. anotamos entonces Chitosan, Centaura, vamos a utilizar Linaza y también Iscate. Fue así, Chitosan, Centaura, Linaza, aceite de linaza, Iscate. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Si no, gracias por tu participación. Como siempre, es un placer. Bueno, pues, nos despedimos con una frase de Henry Fredich Amil, dijo así, En la salud hay libertad. La salud es la primera de todas las libertades. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.